Ay, 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 vieja alborotada, ahí te ve esta canción, ah, 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 fíjense bien pelado Ahí te dejo apasionada, pa' que te acuerdes de mí, pa' que te paseas con otro, todo se me pide a mí Y si quieres, y si puedes, y si no, tú lo sabrás, comprometete conmigo que renieguen los demás No, vieja, yo tengo mejores frutas por ahí Yo no te quiero pa' nada, vieja barrigona, vieja panzona Ahí te ve este verso dedicado pa'l que te anda pretendiendo Ahí te voy Con ese novillo no harás, de veras, de veras no Un cuerno lo tiene gacho y el otro se le cayó A ver, sargento Heriberto, échese un trompetazo en honor de esta mujer y el pretendiente que la acompaña Ahí les va Otro Así de destemplado está el güey viejo con el que andas Por acá tú viejo, como el cuello de la tía Cleta Melón, pero muy jugador Si mañana o el pasado te vuelvo a ver por aquí Debe hacer los cuernos leña pa' que te acuerdes de mí ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Entrele mi conejito! ¡Uh! ¡Ay, pelado! ¡Me bailan los galones! ¡Vieja! 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 ¡Oyeme lo que te voy a decir! Tú eres como la mujer barbuda Que desde lejos se saluda ¡Ja, ja, ja, ja! Pareces cacama Con ese novillo no harás, de veras, de veras no Un cuerno lo tiene gacho y el otro se le cayó ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! Gracias por ver el video.